El número de pop de este personaje es el 10 y vemos el logo de Dragon Ball Z, el nombre del personaje y el dibujo y ahora vamos a continuar viendo los demás lados de la caja Y aquí tenemos nuestro pop y ahora sí vamos a verlo más de cerca Nuestro pop tiene muchos detalles por donde lo vemos aunque eso sí no son los más coloridos ni los mejores Para los pies tenemos las botas de color blanco El traje es de color azul, la armadura tiene dos colores, blanco y amarillo, los guantes de este personaje también son de color blanco La pose del personaje quedó muy bien, acorde al Vegeta que vimos en la primera temporada de Dragon Ball Z y el molde se encuentra bien hecho Los detalles para la cabeza son de color negro para resaltar el pelo y el resto son de color piel Los ojos y cejas también son de color negro y el rastreador es de color blanco con detalles de pintura negro Y la parte que simula el cristal es transparente con tonalidad rojo, un detalle muy bien hecho Este pop está más que recomendado para los fans de Dragon Ball Z, sobre todo para los nostálgicos de la primera temporada Y esa fue una de las razones por las que compré este pop ¡Gracias! ¡Gracias!